hola a todos en el vídeo del día de hoy voy a compartir con todos ustedes cómo hacer un exfoliante de pies con jengibre y miel estaré utilizando jengibre fresco molido también se puede utilizar el jengibre seco molido pero pues no va a tener ese olor a limonado de el jengibre estaré rallando lo que son tres cucharadas soperas de la raíz de jengibre el jengibre nos puede ayudar a elevar el ánimo no importa lo tan bajo que nos sientamos y también es conocido por sus cualidades vigorizantes puede ayudar a estimular la circulación aumentar la inmunidad incluso reducir la inflamación o el dolor en el cuidado de la piel los beneficios del jengibre son adiciones excelentes para los masajes exfoliantes para las compresas corporales y bueno pues ahora mismo estaré agregando tres cuartos de taza de azúcar blanca primero estaré agregando una parte y depende cómo la consistencia vaya quedando estaré agregando más si así lo deseo y bueno estaré pasando a revolver estos dos ingredientes y ya está tomando un color amarillo bien bonito por el jengibre fresco y bueno pues para para esta pedicura también estaré agregando aceite esencial de limón y ahora mismo estoy estoy agregando lo que es el extracto de jengibre en glicerina vegetal este es para uso cosmético lo preparé yo misma quizá en un vídeo futuro estaré compartiendo como usted también lo puede preparar y bueno pues ahora estaré pasando a revolverlo si usted no tiene ese extracto simplemente lo omite en seguida voy a estar agregando una cucharada de miel de abeja cruda y esta es miel pura ya en otro vídeo le mostré más o menos la marca de miel que yo estoy utilizando usted utilice la que encuentre en su localidad pero lo que sea miel pura y bueno pasando a revolver todo esto perfectamente y el azúcar y la miel sobre todo la miel no sólo es deliciosa sino que combinada con el azúcar le da a este esfoliante ese toque extra de nutrientes estaré agregando 10 gotas del aceite esencial de limón por sus propiedades antibacteriales antifúgico y antioxidante y esto pues combinado con el jengibre le da ese aroma súper delicioso bien al limonado me encanta la combinación de jengibre con limón al menos a mí me gusta mucho esta combinación pero si usted desea hacer este exfoliante de pies y agregar algún otro aceite esencial que no sea el de limón pues puede hacerlo también y ahora voy a estar agregando una una onza de jabón líquido de castilla que sea sin este sin fragancia porque no queremos que se le vaya a perder el aroma al al jengibre y el aceite esencial de limón y aquí pues lo agregamos todo muy bien y pasamos a revolver de vuelta y si nos hace falta pues más azúcar a este punto pues le vamos a poner más azúcar y si no pues lo dejamos de esta manera y esto huele súper delicioso realmente el jengibre es bien bien estimulante yo voy a estar agregando otro otro poco de azúcar para que sean pues los tres cuartos de taza y así más o menos tiene que estar este que estar quedando y ya pues está listo para para pasar a usarlo si usted de pronto pues tiene miedo de que porque lleva el aceite esencial de limón aplicarlo sobre la piel como es un exfoliante pues no no le va a afectar porque pues con el agua se retira y nada pues ya nada más queda pasar a envasarlo el color que ha tomado por el jengibre fresco está bien bonito queda queda bien bien hermoso realmente amarillo no se le tiene que agregar perdón ningún colorante artificial porque con el jengibre es suficiente y nada pues ya pasamos a envasar siempre vamos a hacer poca cantidad para que lo terminemos en uno o dos usos nada más porque como no lleva ningún conservante y lleva pues el jengibre fresco así es que por eso no vamos a hacer mucha cantidad y nada pues ya está listo y nada más resta pasar a utilizarlo y este yo lo utilizo para por ejemplo cuando quiero hacerme una pedicura pongo mis pies en agua en remojo un poquito y después nada ya nada más paso a frotarlos con el exfoliante muy bien y se siente súper delicioso realmente me encanta lo disfruto muchísimo esto lo hago pues como dos veces por semana y ya nada pues lo retiro y posteriormente se pasa a aplicar ya sea una mascarilla de pies que más adelante le estaré compartiendo o su loción de pies favorita y nada así mismo queda es todo por el vídeo de hoy hasta la próxima bye bye